Hola amigos del Azul, mi nombre es Gladys Trujillo. Desde Anticipo, una disculpa por los problemas técnicos que pueda presentar esta transmisión, pero bueno, esto es Hablemos de Vox para compartir sobre los resultados. Hoy no nos van a hacer como los resultados de todas las pelas, porque fueron una inmensidad de pelas los resultados de este fin de semana. Entonces, pues vamos con lo que hubo. Que fue, bueno, empezando con Anabel Ortiz, que enfrentó a Esmeralda Torres, un combate de 10 rounds, que hizo paja, sin el título de la Asociación Mundial de Boxeo de Anabel Ortiz. Sin embargo, la avispa se llevó el triunfo de manera contundente, de manera clara, y termina así el 2017 con un triunfo. Y ya, en vista de lo que pudo pasar en 2018 con esta, en esta, pues división de peso que ha tenido nuevas exponentes en este año, como las que se han podido ver a través de Terastaca principalmente. Hay quien habla de enfrentarla con Sandra Robles, la Perla Negra, o con Silvia Torres, y pues ya veremos qué combinaciones pueden dar, que serán combinaciones muy interesantes. Entonces, creo que 2018 será un año muy importante. Es muy importante para la avispa por el número de rivales que le han empezado a salir. También, pues, Manuel Carr, venció por decisión unánime a Alexander Rostino, y se convierte en campeón mundial de peso completo por la Asociación Mundial de Boxeo, un cinturón que estaba vacante, y que pues ahora ya tiene dueño, Manuel Carr. Ya veremos qué combinaciones pueden surgir también de esta división, con Anthony Joshua y Deontay Wilder como representantes máximos de la división. También, atentos a lo que puede pasar con Tyson Fury, que según él está de regreso y ya está entrenando, pero pues si han visto las fotos, creo que tiene mucho, mucho trabajo por hacer, bueno, hacer directamente proporcional al tamaño de la panza que tiene. Entonces ya veremos qué traerá 2018 para esta división de peso completo. También el Pollito Ceja, venció a Bélor Terán en una decisión unánime. Pollito Ceja se la defensa como el número uno de la clasificación del Consejo Mundial de Boxeo por el cinturón de peso super gallo, del que ya alguna vez fue poseedor, pero que por hacer desde el destino y una lesión, perdió a manos del Cuatito Ruiz. Entonces ya veremos qué pueda pasar para en el futuro. Seguramente estará próximamente peleando por el cinturón y ya. Ya veremos qué pueda pasar con él. También en esa misma cartelera que fue en Chetumal, estuvo Alejandra Jiménez, que no tuvo mayor implicación, mayor complicación para vencer a María José Vélez por nocaut técnico. Es la tercera defensa titular de Alejandra Jiménez. Después de un 2016, es casi inactivo, pasó, le faltó poquito para completar un año sin pelear. Y en este 2017 ya hizo tres peleas, dos de ellas fueron por defensa titular, las pasó bien. Entonces ya veremos. Porque también sobre ellas se ha desatado un debate interesante, porque hay quien dice que no están enfrentando oposición y que hay mayores nombres. Sin embargo, también hay quien dice que hay nombres que no quieren pelear con la campeona, que no están disponibles, que piden mucho dinero, que no quieren viajar. Entonces, yo creo que Alejandra Jiménez tiene su mérito al salir a defender el título contra quien le pongan. Y también puede hacer lo que tiene que hacer como campeona. Porque también en su peso no es fácil encontrar boxeadoras. Entonces, está haciendo lo que puede y ya a la hora de pelear lo necesario para mantener su título. Entonces, yo creo que habría que ver muy de cerca todo eso, ¿no? Antes de juzgar de manera tan fuerte, sin conocer como que un poquito la situación de su división. También, Sergei Kovalev regresa al lugar de los campeones. Es nuevamente campeón de peso semicompleto por la Organización Mundial de Boxeo. Al vencer por nocao técnico a Vyacheslav Shavransky. Después de haber perdido en dos ocasiones seguidas ante Underworld, después del retiro del estadounidense, vuelve Kovalev a las andadas y se convierte una vez más en campeón. Esperemos verlo en algunas buenas defensas ante rivales de peso. Rivales completos. Y pues vaya, a ver qué le depara el futuro como campeón. Ya tiene treinta y tantos años. Igual no creo que se vaya a retirar pronto. Sin embargo, también habrá que ver el tipo de peleas que consigue. Viendo que avanza en edad y que hay nuevos prospectos en la clasificación. Otro combate que también dio mucho de que hablar fue el de Yuri Ortiz Gamboa contra Jason Sosa. A pesar de que Yuri Ortiz Gamboa se fue a la lona y mostró un boxeo insuficiente para lo que llevaba Jason Sosa, ganó y nuevamente las polémicas sobre los puntajes, sobre el jueceo, sobre qué caraja pelea están viendo los jueces cuando dentro del ring se ve un boxeador dominante y al final en las tarjetas aparece el ganador como ganador otro. Entonces yo creo que aquí es muy simple. Hay dos o son corruptos o están mal entrenados. Lo que sean corruptos pues habría que encontrar las pruebas para poderlos sacar como de circulación. Y ante lo cual sería muy difícil hacer algo. No digo que sea imposible, pero sí va a ser muy difícil. Y ya no otro que sería la falta de capacitación. Pues ahí sí correspondería a las respectivas comisiones y organizaciones boxísticas es impartirles seminarios y constantes evaluaciones para que cada vez haya menos situaciones como estas en las que les dan el triunfo a quien no lo merece. Entonces pues ya veremos qué se puede hacer al respecto, porque es una situación recurrente, es algo que de plano daña el boxeo y que mucha gente se da cuenta de que está mal y empieza a dejar de seguir el boxeo por esto. Y ya como última, Wang Keng, o también conocido como Chayapun Mursi, es un boxeador tailandés de peso paja. Él se convirtió en campeón en 2014 al vencer a Osvaldo Novoa, el gallito de Jalisco. Desde ahí ha hecho, con la que hizo el sábado pasado, ocho defensas exitosas de su título de peso paja por el Consejo Mundial de Boxeo. El sábado enfrentó a Tatsuya Fukuhara, a quien menció por decisión unánime, y con ese triunfo se anota su victoria número 49 de manera profesional. Es un 49-0, que lo tiene a un triunfo de alcanzar a Lloyd Mayweather como campeón invicto. Vaya, recordemos que a Mayweather le han contado, yo creo que, pues, no debería, pero igual le contaron el triunfo que tuvo sobre Conor McGregor, que pues es un boxeador, evidentemente. Entonces, pues, Menagiotin está a un triunfo de empatar esta marca, y pues a dos de pasarla, evidentemente. Pero, teniendo en cuenta el historial de Menagiotin, si se pueden echar un vistazo en sus estadísticas en BoxRec, el hombre pelea, cuando menos, cuatro veces por año. El año que menos peleó hizo dos contiendas, que fue en 2010, pero en 2013 como que repuso lo que no, peleó en 2010 y se aventó siete combates. Puede ser más sencillo por el peso, o quizá porque le será más fácil al conseguir tantas peleas al año, pero ha sido consistente cuatro, cinco, seis, les digo, siete peleas. Entonces, yo creo que si mantiene este dominio en su categoría, en 2018 fácil superará esta marca por dos o tres combates. Entonces, hay que seguirlo de cerca. Normalmente el pelea en Tailandia, pero se pueden encontrar sus peleas en internet, entonces yo creo que estaría chido seguir de cerca a la trayectoria de este tailandés, que está a punto de empatar y posteriormente romper la marca de Floyd Mayweather. Y pues ya veremos qué. Yo sí espero ver ese récord caer, porque les digo, a mí no me parece legítimo por el hecho de que su pelea 50 es ante alguien que no boxea. Es un gran atleta, pero no es boxeador. Entonces, creo que de lograrlo en la Jotín, tendría un lugar asegurado en cualquier salón de la fama, a pesar de no ser un boxeador mediático, se merecería toda esta atención por el récord que está a punto de romper. Yo espero que lo logre, y pues ya veremos si lo logro o no. Y bueno, pues por mi parte es todo. Esto es Hablemos de Boxe de la Esquina Azul. Les recuerdo, yo soy Gladys Trujillo. Y nos estaremos viendo la próxima con más comentarios sobre boxeo. Yo espero los suyos en la caja de comentarios, también en YouTube. En Twitter estamos como Esquina Azul Box. Y pues ya saben, son bienvenidos. Todos sus comentarios, en tanto no sean insultos. Y sean bien argumentados, creo. Yo les agradezco, y nos estamos viendo pronto. Bye, bye.